Sintonizanos en nuestra multiplataforma, en Radio ITV, en Simultáneo. Mañana, Omar Meriluz, los acompaña en Ampliación de Noticias. Estamos conversando con el doctor Eduardo Gotuso, el médico infectólogo e integrante del comando COVID. Y doctor Gotuso, yo le preguntaba sobre esta expectativa que tenemos de la vacuna. El presidente de la República hizo un anuncio importante esta semana, anunciando que había conversaciones muy avanzadas con cinco laboratorios y que ya la próxima semana, el lunes 24 o mañana, se va a empezar a hacer ensayos clínicos en uno de estos laboratorios, un laboratorio chino. Para, digamos, no generar falsas expectativas en la población, ¿cuán cerca estamos de alcanzar una vacuna contra la COVID-19, doctor Gotuso? Sí, mire, yo creo que es bien importante que la población entienda que producir una vacuna tiene varias fases, ¿de acuerdo? O sea, tiene varios niveles. O sea, el primer nivel que se hace en lo que se llaman voluntarios para ver si la vacuna duele, no duele, si es segura. Hay una segunda fase en la cual ya he escogido una dosis, por ejemplo, tú comienzas con 10, 20, 50, 100, 200. Es muy importante porque si tu vacuna, tú solamente requieres 20, con 200 vas a tener 10 vacunas. Pero si tú tienes 200, vas a tener una sola vacuna. Entonces, lo importante es mirar qué cantidad de sustancia vas a poner. Eso es lo que se hace en la segunda fase. Y la tercera fase es hacer un estudio de mucha población, de muchos miles de personas, en el cual tú a la mitad de ellos le pones placebo y a otras personas le pones la vacuna. Y tiene que ser ciego. Ni el paciente ni el médico saben, o sea, está guardado qué cosa es cada vacuna. Y entonces uno hace su vida normal. Y entonces va a haber un grupo de personas que pueden hacer COVID y otros que no pueden hacer COVID. Y ahí vas a ver cuán eficaz es tu vacuna. Protege 50%, 70%, 95%. Para eso se hacen esos estudios. Esos estudios son los que van a comenzar en el Perú. Y hay cuatro, hasta ahora hay cuatro vacunas que van a hacer en diversos momentos. La vacuna china es la que está haciendo Cayetano Heredia con San Marcos. Es una vacuna que viene hacia el Perú. Pero hay una vacuna alemana que en septiembre también va a comenzar, etcétera. Y va a haber una vacuna que viene de Estados Unidos. Y finalmente viene la vacuna de Oxford que hace AstraZeneca. O sea, hay cuatro vacunas que ojalá el Perú pueda participar en esos programas de investigación. ¿Y cuánto tiempo, doctor Gotuso, puede tardar justamente ese proceso de investigación? Hasta alcanzar, ojo, alcanzar, encontrar la vacuna contra la COVID-19. Y luego que esa vacuna llegue a nuestro país, se pueda distribuir y se pueda aplicar en la población. ¿Cuál es el plazo de ese proceso? Normalmente, mira, yo no creo que antes de seis meses, a partir de septiembre, se tenga información. O sea, tú lo que tienes que demostrar es que la vacuna sirve o no sirve. Para eso se hacen los estudios clínicos. Y los estudios clínicos, te aseguro que no pueden estar antes de seis meses para decir, mira, esta vacuna sí protege y protege 80%. O sea, sirve para proteger a 80% de los que reciben la vacuna. Hay vacunas, como tú sabes, como polio, que tiene una protección casi del 99%, pero la vacuna de dengue solamente protege alrededor del 60%. Es decir, la eficacia de tu vacuna es diferente. Por ejemplo, para desarrollar las vacunas de dengue, se han demorado tres años y medio. En este caso, el mundo ha puesto una estrategia totalmente súper acelerada. Y te voy a decir por qué. Suponte, tú terminas en febrero y dices, ah, esta vacuna es la que es buena. Comenzarías a producir mil millones de dosis. O sea, producir mil millones de dosis te puede demorar seis meses más. Y después que tienes eso, comenzarías a repartir. Ya teníamos hablando, con buena suerte, de diciembre, enero del año 2022. Pero ¿qué ha hecho la humanidad? La humanidad ha hecho la figura al revés. La vacuna inicial, por ejemplo, la que viene de Oxford, de AstraZeneca, ya se está fabricando. Pero puede ser que esa vacuna no sirva. Y entonces van a perder, pues, 200 millones de dólares. ¿Te das cuenta? O sea, fabricar una vacuna que después los estudios demuestran que no sirve, se perdió eso. ¿Quién está garantizando eso? El fondo de la fundación de Carlos Espin ha puesto dinero, ha dicho muy bien. Si ustedes le falla la vacuna, nosotros pagamos esa falla. Y si ustedes realmente sale la vacuna, al día siguiente del estudio va a estar en el mercado, porque ya se están fabricando en Argentina y en México. Lo cual hace un proceso totalmente novedoso, porque, claro, van a arriesgar 200 millones de dólares. Y entonces, incluso es una vacuna que va a costar solamente cuatro dólares la dosis, y probablemente sean dos dosis, si el estudio sale bien. Perfecto, doctor Gotuso. Muchas gracias, muchas gracias por estos comentarios. Interesante para no generar también falsas expectativas en la población. Hemos escuchado al doctor Gotuso y esto va a tomar un tiempo, seis meses a partir de septiembre, hasta que efectivamente tengamos información. ¡Ojo!